En Libia asesina una presentadora de televisión oficial pro-Gaddafi mientras permanecía detenida en una cárcel en la ciudad Trípoli. La periodista Mala Misrati, de 31 años, fue hallada muerta en su prisión, según lo informó este domingo el canal de televisión de Arabita. Misrati apareció por última vez ante las cámaras el 30 de diciembre del año pasado y recordada por su labor y su lealtad al líder libio Mamar Gaddafi. Hasta el momento no hay ningún comunicado oficial sobre su muerte. Y en otro tema...